Tengo la hora perfecta para ir a bailar Cuando el sol te emborracha la pena y a mí tú te quieres pliar Tengo la hora precisa para no pesar Cuando el calor te derrite, mulate de mí te quiere enamorar Bríame así, llora, adorá, te ves, baby Dame tú, me luce este baby Ay, mi reina, ¿qué fue? Quémame así, eres diamante, deseo, baby Pa' pronunciarme, a ver, baby Ay, mulata, ¿qué fue? Ando con estas penas, nena Ese cuerpo condena, nena Estas mujeres como suena, nena, y condena Ay, mulata, morena, nena Y a sabacha, melena, nena En chumba como suena, nena, y condena Dile otra vez Tengo la hora perfecta para ir a bailar Cuando el sol te emborracha la pena y a mí tú te quieres pliar Tengo la hora precisa para no pesar Cuando el calor te derrite, mulate de mí te quiere enamorar Bríame así, llora, adorá, te ves, baby Dame tú, me luce este baby Ay, mi reina, ¿qué fue? Qué mami así Eres diamante, deseo, baby Pa' pronunciarme, a ver, baby Ay, mulata, ¿qué fue? Yo sé, te mereces más tu altar En esta vida yo me vuelvo a enamorar De los únicos que sufres de ponerte un pedestal Dicen que eres adictiva, más yo quiero averiguar El mulata, morena, nena De esa pacha, melena, nena En chumba como suena, nena, y condena Dime Tengo la hora perfecta para ir a bailar Cuando el sol te emborracha la pena y a mí tú te quieres pliar Tengo la hora precisa para no pesar Cuando el calor te derrite, mulate de mí te quiere enamorar Bríame así Quémame así Condena